Juan Pedro volvió a decir lo mismo que dijo, el Señor no hace distinción de personas y por eso nos reconocieron y nos abrieron la puerta para que la palabra de Dios y la palabra de Dios y para que la iglesia que Cristo vivió y nacieron la misma que nació el día que vivió con ustedes. Es un gozo, hermanos.